La sirena de la mano. Gracias. De pequeño talló con su navaja marquitos de madera y nos iba tirando por el agua soñando que ganaba las carreras. Y aunque nunca dio la mar siempre soñaba con ella con un montón de caballos marineros y plateadas estrellas. Cuando se hizo mayor fue pastor de dos tiendas soberanas y llevaba a pastar a su rebaño de los mares de hierba. Y en un atardecer cuando el viento mecía los trigos en la sierra. Y soñaban las olas de la mar jugando con su amiga marinera. Y aunque nunca vio la mar siempre soñaba con ella con un montón de caballos marineros y plateadas estrellas. A punta de navaja y de un rebrán en su cuerna pastora. Y escucha los sonidos de la mar en una caracola. Y en las noches lentes del estío la buscan las estrellas. Y sus ojos los hallan los luceros y su boca en la luna la encuentran. Y aunque nunca vio la mar siempre soñaba con ella con un montón de caballos marineros y plateadas estrellas. Y en las noches lentes del estrellas. Y en las noches de luna se iba a jugar con ella. Y en las noches lentes del estrellas. Gracias por ver el video.